Música Bueno, en el día de hoy nos encontramos una nota que difunde la Procuraduría General de la República a propósito de una discusión que se armó después que una joven pareja de una señora denunciara que fue discriminada al tratar de entrar a un restaurante en Santo Domingo y que no le dejaron pasar porque tenía trenzas. Yo creo que tengo esa nota, se la compartí al director para que podamos abrir. Ahí está, esta nota de la Procuraduría General de la República donde da cuenta del acuerdo al que se ha arribado con el restaurante Pepperoni que fue denunciado. El restaurante Pepperoni reconoció, el Ministerio Público agota proceso en el caso de un restaurante denunciado por discriminación. El Departamento de Derechos Humanos intervino en el caso relativo a Pepperoni para garantizar un trato igualitario a todos los ciudadanos. En los establecimientos públicos al abordar el caso de una ciudadana que denunció que había sido discriminada negársela el acceso a las instalaciones del restaurante Pepperoni. Danisa Cruz, que es la encargada y que ustedes están mirando en pantalla, encargada del citado departamento declaró que después de distintas audiencias en las que las partes por separado dieron declaraciones y presentaron pruebas de lo sucedido, logró una conciliación entre la cliente que es Nicauri Belén Berroa y John Baxa, propietario del restaurante quien ofreció disculpas por el inconveniente por el que atravesó la denunciante. En la conciliación, Baxa se comprometió a expresar una disculpa pública a Belén Berroa así como orientar a los empleados de su restaurante sobre la resolución 0051 del 15 de mayo del 2013 la cual establece que los restaurantes y bares del país no pueden discriminar por razón de color, etnia, discapacidad ni cualquier otra condición. Durante la vista, las partes coincidieron en que al momento de confirmar la reserva Nicauri Belén Berroa no recibió los detalles del código de vestimenta establecido en el restaurante. Otro punto del acuerdo, según afirmaciones de la representante del Ministerio Público es que el establecimiento publicará en un lugar visible su código de vestimenta que aspira a usar en los clientes y lo hará también por cualquier vía de confirmación que ellos utilicen. Un comunicado de prensa del Ministerio Público, que es este, detalló que la conciliación se produjo luego de que el pasado 22 de febrero Belén Berroa denunciara que empleados de Peperoni le impidieron entrar al restaurante lo que denunció como un acto de discriminación. Mire, una de las primeras lecturas que yo tuve en la vida que me ayudó mucho fue leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo siento que leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un acuerdo entre todos nuestros países para respetar los derechos fundamentales de la gente donde está establecido que nadie puede ser discriminado por raza, por edad, por sexo, da como una pauta del respeto más básico que se debe tener en sociedad. Yo muchas veces no entiendo a la gente que discrimina. Yo siento que las personas que incurren en discriminar a otros por boberías que ellos tienen en su cabeza, es un problema que tienen ellos en su formación. O sea, es como una falta de educación. Porque cuando tú te educas en lo que es y en la vida, o sea, en para qué vale la vida, y en lo que ha costado a la humanidad llegar a decir, vivimos entre ciudadanos iguales y vamos a respetar a los demás, y saber que eso que tú quieres para tus hijos, que lo que yo aspiro para el hijo mío, yo lo debo respetar y aspirar que otra madre lo quiera para el suyo, que yo no quiero que mi hijo pase un mal momento, un determinado momento. Entonces, ¿por qué yo le hago pasar un mal momento al hijo de otra persona? ¿Entienden? O sea, en esa lógica de vivir en comunidad, deseando y luchando porque los otros sientan lo mismo que nosotros aspiramos a sentir. Es una máxima bíblica. Tratar a los demás como quiere ser tratado. O sea, esa es una máxima. O sea, en la vida. Entonces, yo a veces no entiendo estas cosas, pero sé que esas cosas pasan. Yo vengo de una ciudad donde yo en mi niñez no sentí eso. No sentí que como fuera, fuera un problema. No. Tuve un gran privilegio, jovencita, para acceder a la radio, en estos días que he tenido que recordarlo, y en la radio a mí nunca me hicieron sentir que cómo te ves, que cómo era, que si el cabello, que si esto. Entonces, no, yo no sentí eso. Y entonces, eso es importante, y se lo digo sobre todo a los padres y madres, para la propia identidad de la persona, para que la persona se sienta segura. Las niñas nuestras, los niños nuestros, que no se sientan rechazados, que no se sientan discriminados, que sientan que son personas importantes, que se quieran ellos mismos, porque es una base que te da para la vida. O sea, te sientes seguro. Si uno comienza, a veces yo puedo pensar que esas cosas existen hasta en mi entorno y que yo no me entero, porque tu mente está en otra cosa, en el sentido de que sí que hay gente que habla o comenta o se mete en ese tipo de detalles, y tiene eso como una prioridad en la vida, pero usted quiere una cosa más pobre y más infeliz, tiene que ser un infeliz. Por ejemplo, ese restaurante, un restaurante bien, cuando usted lo ve, ve sus imágenes, ahí tenemos su cuenta de Instagram, que usted ve que sí que existe un escenario para comer bien, un escenario lindo, que se ha hecho con cuidado, probablemente con una persona que le ha asistido, pero si tú, eso no es nada, la mesa, el mantel blanco, la buena comida, no es nada cuando hay valores que no son los esenciales de los seres humanos. Cuando intervienen otras razones que no sean las de vivir como gente. Tú puedes tener todo el oro del mundo, tú puedes tener la mejor mesa del mundo, tener los mejores cubiertos del mundo, y si tú no tienes ese don de gente, de respeto a la gente, tú no tienes nada. Tú eres un infeliz. Y tu comida es como si no tuviera sal. Yo siento así, yo no sé ustedes. Yo siento así. A mí me parece muy bien la actitud de esta gente que dijo, vamos a conciliarnos, vamos a disculpar, porque cuando le pasa a una persona, tú dices, le pasa a otra, o me pasa a mí o le pasa a alguien. Eso es lo que pasa. Entonces, hay una serie como de valores en la vida, que es como compartirlo, porque tú no haces nada. Hay tanta gente que tiene mucho dinero y es tan infeliz. Y cuando usted rechaza a otro por su color, por su peinado, por razones incluso religiosas que usted dice, no, porque, y usted le tira la puerta en la cara, yo me pregunto, ¿qué tipo de felicidad se construye? Y estos son espacios para ser felices, porque tú haces un costo, tú pagas un dinero y tú vas, y tú lo que quieres es estar en un ambiente sano, en un ambiente lindo, en un ambiente, y tú dices, bueno, voy a hacer un esfuerzo, voy a salir de casa, y al salir de casa, al dar ese paso, salir de casa, está saliendo a vivir en comunidad, porque la gente no quiere vivir sola, y dice, para yo comer sola en mi casa, bueno, voy con una amiga, voy con un amigo, voy con un grupo, y está en un ambiente saludable, sano, bonito. Y entonces, todo eso como plataforma no es útil. Por eso yo quiero pensar, ellos dicen que un error de comunicación, claro, que es de comunicación, cuando ellos dicen, ah, que no se informó el código, qué sé yo, cuánto, pero hay, ustedes saben que hay maneras, yo he visto eso aquí, varias veces, lo vi con un restaurante, hace algunos años, yo estaba en ese momento, en la radio, y hablamos mucho de eso, porque fue un escándalo, diferente ahora, porque ahora, incluso se incrementa más, porque ahora hay redes sociales, pero ya en esa época, fue un escándalo, y yo recuerdo, que ese restaurante, después que nosotros hablamos, yo estaba con Patricia Solano, en voces propias, y hablamos varias veces, cada año me mandaba una invitación, para que yo fuera algo, como diciéndome, tú estás viendo, que nosotros no somos así, ven, o sea, yo sentí eso, yo no sé si era por fuñir o qué, pero yo recuerdo, que desde entonces, por varios, por muchos meses, y casi años, yo recibí una invitación a algo, porque claro, yo sería una candidata, a ser discriminada, entonces, si dice, bueno, porque tenemos problemas, con los negros, con los que tienen el pelo, yo llevaba trenza, y entonces, bueno, si tienen problemas, con la gente que tiene trenza, tienen problemas conmigo, por ejemplo, si dice, bueno, si restauran peperón, y si fuera cierto, que fuera porque tiene trenza, yo no tengo la trenza ahora, pero la tuve alguna vez, cuando me ponía mis trenzas, me la ponía porque me gustaban, y porque estaba bien, y porque yo, pero como me, yo me entrevistaba, a Egna Liliana, creo que estuvo aquí en el programa, no sé si estuvo, ¿verdad? Egna es una periodista, activista colombiana, y yo entrevisté a Egna, que un día ella dice, ¿cuál es el problema de tener el cabello, como sale de nuestras cabezas? o sea, entonces, lo primero que una gente tiene que ver, es que en su vida, va a vivir con lo que tiene, o sea, tú tienes que aceptarte como tú eres, porque si te generan un problema, ah, porque tienes el pelo así, entonces tú vas, yo no puedo hacer nada con el pelo de otro, es con el mío, es con el tuyo, tú no puedes hacer nada con el pie que es de otra gente, es el tuyo, entonces aceptarte, es saber, pero muchos factores pueden coadyuvar, para hacer que, las niñas, los niños, la gente que vive entre nosotros, tengan dudas de si están bien, y si una gente está en salud, señores, si una gente es sana, no debería tener otro problema en la vida, discriminar es como una, es una ceguera, el que discrimina, para mí, desde mi punto de vista, y lo digo con sencillez, porque ese es un problema, que no es en este episodio que lo veo, porque ellos dicen, tuvimos un problema, nos disculpamos, y desde mi punto de vista, si alguien pide disculpas, y ellos arreglaron y dijeron, tú tienes que dar ese chance, porque la vida también es eso, tú no vas a vivir, con ese nudo, y con ese, eso se enferma, eso da cáncer, al final, si vives con esa agonía, y con esa angustia, y que es un chisme ya, entonces usted, se llevó a acuerdo, y dijeron, bueno, nosotros vamos a garantizar, que eso no vuelva a ocurrir, perfecto, pero no deja de ser una lección, y para mí, una de las cosas más preocupantes, ni siquiera lo que pasó, es que tú entras a las redes, y encuentras gente, justificando la discriminación, a no, que usted tiene derecho, a que si alguien es ben bon, y usted no quiere gente, no puede entrar, que si el otro, no sé qué, no puede entrar, que si el otro, no puede entrar, que si el otro, no tiene esa cosa, no puede entrar, todas esas vainas, que se inventan, para limitar, que lo que describe, es un entorno social, que en este caso, es más ridículo todavía, porque no estamos, no estamos en Suiza, o entre vos, no estamos en raza, somos gente, todas parecidas, una mezcla, un crisol, que nos hace maravillosos, entonces, nosotros no podemos nunca, apoyar la discriminación, a mí me preocupa, encontrar gente, que en redes sociales, diga, yo estoy de acuerdo, porque, mira, y al final termina con un acuerdo, estuvo de acuerdo en algo, que el propio dueño, después no sostuvo, entiende la cosa, o sea, porque las leyes, los países, tienen que trabajar cada vez más, porque estas cosas no pasen, porque estas cosas no ocurran, para mí eso es importante, y como les decía, que venía de, que eso no era una preocupación, yo recuerdo que alguna vez, en una entrevista de televisión, alguien me preguntó, dígame una cosa, en su carrera, y usted trabajando, ha sido un problema, el tener el pelo, como usted lo lleva, lo primero que tú le preguntas, que cómo es que yo lo llevo, y le cuesta trabajo de escribirlo, porque no puede decir, ah, es una lucha terrible, tú le preguntas, si le preguntas hacia atrás, y le dices, y cómo es que usted dice, que yo lo llevo, quien no quiere que tú te sientas mal, como dice, hay una, un artista, una, está por ahí, la llamaban negra, es un video, lo voy a buscar, y entonces dicen, que le quitan el nombre, no quieren llamarle a eso, algo, no sé, y, y cuando me pregunto eso, mire, usted tiene, ha tenido algún problema trabajando, porque usted está en la televisión, ya yo había estado en la televisión, por el tema de su cabello, le digo, bueno, yo realmente no lo he sentido, si lo he tenido, no me he dado cuenta, no, nadie nunca me llamó, yo sé que pasan cosas, a veces he escuchado que alguien comentó, pero yo digo, ay, cuánta infelicidad, wow, siempre pienso eso, que la gente que es así, es muy infeliz, siempre, porque, que no se leyó la declaración universal de los derechos humanos, y que no la comprendió, y que está atentando contra sus propios derechos, porque el que fomenta eso, fomenta, el atentado contra los derechos de los que serán sus nietos, usted no sabe cómo te va a parar, entonces, ¿qué es eso? Entonces, para mí eso es una estupidez, entonces digo, no, yo no he tenido problema, pero yo pienso que tener que hablar de eso, sí que está expresando un problema, ¿por qué? Porque si vas a un programa, y te tienen que hablar de eso, usted nunca ha visto que a un hombre, que tiene una barriga serena aquí, que tiene derecho a tenerla, va a un programa y le dice, ¿y usted cómo tan barrigón usted, está ahí en la televisión? Usted ha tenido problemas con la barriga, nadie le pregunta eso, pero usted ha tenido problemas con la barriga, usted ha tenido problemas con esto, no lo están preguntando, o usted es calvo, usted no tiene cabello, usted tiene un problema, porque le dijeron que usted tenía ese asunto, entonces eso suele ser, tener una característica además, que fija su punto de interés, el foco sobre todo en las mujeres, y no deberíamos tener ese tiempo, para mí, o sea, honestamente, yo no logro entenderlo, así que yo saludo, esta disculpa pública de Pepperoni, que es un restaurante, que es muy lindo y todo, pero que si tiene esa práctica, toda la belleza se cae, porque entonces, los valores no son unos valores aceptables, en la sociedad, a mi hijo, chiquitico, le leí la declaración, los derechos del niño, yo recuerdo que se lo leí, le dije, mira, tú tienes derecho a esto, tú tienes derecho a una educación, dice el artículo, tú tienes derecho a tal cosa, tú tienes derecho, y al final de todos los derechos, le digo, ¿cuál fue el derecho que más te gustó? Me dijo, llamaré a la policía, si me hacen algo, entonces, desde pequeñitos, tenemos que ver eso, yo no veo texto más hermoso, más bello, que la declaración universal, de los derechos humanos, de verdad, porque es una inspiración, además, ese resultado, de tanta historia arbitraria, que ha tenido la humanidad, miren como el mundo, se va a la guerra, por tonterías, o sea, eso es horrible, y eso, entre nosotros, no debería ser, yo lo saludo, y que la gente no pase más rato, porque decida llevar una trenza, y debo decirle, y yo recuerdo una experiencia, parecida, ¿cuál es el problema? Aquí, en algunas entidades públicas, tenían la idea, de que eso, atentaba contra la seguridad, que por razones de seguridad, me dijeron un día, en un sitio, la trenza, y en las cárceles, a las mujeres con trenza, cuando van a las cárceles, había ese problema, no sé, si está todavía, y yo decía, ¿será que lo van a utilizar de soga, para buscar a uno, no sé, porque cuál es, cuál es el asunto, o sea, no lo puedo comprender, yo vi el debate, yo estaba en otra cosa, en ese momento, estaba preparando el programa, y no había hablado de eso, pero hoy, que la Procuraduría General de la República, emite ese comunicado, aprovecho para exhortar a los empresarios, y a la gente joven de este país, a que nos curemos de esa fuñenda, que eso no nos conduce a ninguna parte, que vivir, o sea, eso, los cimientos de la vida, eso no te da paz, eso no te da paz, eso es estúpido, en este siglo, que alguien se le niegue, y se le atropelle, y se le discrimine, por ninguna razón, eso no va con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que al mundo costó tanto, voy a la pausa, y regreso de una vez.